A veces pienso que estarás mejor sin mi, no quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura, las drogas controlaron y se acabó la ternura A veces pienso que estarás mejor sin mi, no quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura, las drogas controlaron y se acabó la ternura Te quiero demasiado que no quiero que te vayas como en toda relación Mi hija siempre va a haber fallas, las cosas han cambiado y eso es lo que más me daña Siento que ella no me quiere y eso es lo que más me cala Por más que he intentado de salvar la relación, alejarme de la calle, de las drogas y el alcohol Por culpa de mi adicción pienso que no te merezco, estoy arrepentido y de veras lo lamento Es más que un sentimiento lo que siento yo por ti, te alejaste de mi vida y ahora ya no soy feliz Hay que luchar por ti, si ya me pasaste es varias y yo sigo ahí de loco Prendiéndole a la laira, Dios dirá que será si ella volverá Te prometo vida mía que ya todo cambiará, ya no verás al mismo loco ni al borracho Que tampoco se ha llegado ya el momento de pensar entre nosotros A veces pienso que estarás mejor sin mí, no quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura, las drogas controlaron y se acabó la ternura A veces pienso que estarás mejor sin mí, no quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura, las drogas controlaron y se acabó la ternura Y pinchando y cabrera con los mal viaja busclar, como son las cosas de la vida Quiero que te vayas, cada vez también que estés aquí conmigo Chingao, ya no me siento vivo, desde que terminamos me la paso en el llanto Fumando y recordando todos esos momentos, no se olvidan ni tomando bebida Ay vida mía, si yo solo quería estar contigo, te portaste muy mal Pensé que era normal y me asunto fatal, si no te daba todo Se acabó la ternura, porque tú así lo quieres Me tomas como un fuego y no te das cuenta que solo me destruyes Pensando si me amará, te he perdido un poquito Y si lo que más le hago, piscaré con mis copas Toda la puta noche y a la verga el reproche Si tú quieres volver, con gusto te esperaré A veces pienso que estarás mejor sin mí No quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura Las drogas controlaron y se acabó la ternura A veces pienso que estarás mejor sin mí No quiero que alguien más te haga feliz Mi mente poco a poco me tortura Las drogas controlaron y se acabó la ternura